y vamos a ir a la carita mía y la carita de potató es que me quita la careta cuando voy en la bici no pero no es tan difícil creía que era otra creía que era otra el núñez bugeo ya el cabrón el núñez que hacke, el núñez ¿dónde va? salta salta en aquí hay rampa cabrón es que no veo porque estás detrás se me pone tu personaje delante y no veo vamos eso que me pasaba que veía tu personaje también y no veía yo por donde tenía que ir ah cogí el punto pero bueno me caí pero cogí el punto vamos allá yo mientras lo cuando lo pase vamos vamos tengo que hacerme para atrás tengo que volar aquí no wey dice como que wey ¿qué? no wey me ha dicho la cachín esa que estaba ahí ah vamos vamos wey aquí esta saliendo bien tranquilo segundo aprendiendo琉 aprendiendo un poco A mi me gusta prender siempre Bien, bien Dios Va bien, va bien, Neki Hostia Dios, caíste de... Tú caíste bajando la montaña de puta madre en todos los contenedores de frente, tío Hombre, claro, por favor Jajaja, la madre que lo parió Pro, tío Estáis muy calladitos ahí y yo pues sigo para adelante Sigue, sigue, tú sigue, tú sigue Toma ya Ese va a firma el barca para ustedes, ¿vale? Dios, me he caído, pero vamos, ya me quedo aquí Os espero si quieres porque estoy en la meta ¿Quién viene por ahí? Yo El me quito Bueno, mientras ya, señores, para pegarme el rollo, ¿no? Sí, sí, entra para hacerte el joe, ¿no? Ahí va Como decimos aquí el joe Ahí va Eso termina ya el vídeo con ustedes No hay caso, compañero Y por compartirlo, tío Uf, 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 ¿qué ha pasado ahí? No, no, yo tiro tranquilo No me pasa por eso Jajaja 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 Jajaja